Oye, vayamos con Pedrito Sola. A ver, dime la encuesta. La encuesta dice, te cae bien, Pedro Sola. El 62% dice, no. Y el 38% dice que sí, que sí. Ok. Te cae bien. Bueno, pues, Pedrito Sola acaba de despotricar en contra de Carlita Díaz de Pinky Promes. A ver, Carlita Díaz entrevistó a todos los de Ventaneando. Bueno, a los principales. A Pedro, a Daniel y a Patti. Los entrevistó. Y dice Pedro Sola que además de ser una entrevista eterna, 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 que duró como tres horas. Lo cual, dices, también tienes razón, Pedrito. O sea, tres horas de entrevista también se la pasaron. Pero tres horas de pura entrevista o editada. No, tres horas de entrevista. Y luego que al terminar les pidió hacer unos TikToks. Pero sobre todo la califica como una mala entrevistadora. Porque dice que primero tarda años en hacer una pregunta. O sea, como que le lleva mucho tiempo poder procesarla y poder verbalizar correctamente la pregunta. Aterrizar la idea, digamos. Y entonces dice Pedro. Dice, pero es que es mala entrevistando. Dice, porque le, porque le, le, así, no se contestaba. Pero, a ti, cuéntame cómo empezó Ventaneando. Y entonces dice Pedro Sola. No manches, o sea. Ya lo ha dicho veinte veces en veinte mil. O sea, vete a leer eso a otro lado. Miles de entrevistas que hay. Ajá. Sí, es que luego también les hacen las mismas preguntas. Sí, 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 tienes razón. Este, y que aparte dice que el sillón era súper incómodo porque era un sillón, ahí lo estamos viendo, que llegaba casi al suelo. Y pues sí, para una persona adulto, adulto mayor. Pues si no, adulto. Sí, ya está complicado andar ya tan, tan abajo, ¿no? Pues imagínate para levantar al pobre Pedro. No, pues sí, la asiática y la rima. No, está cañón, sí, está cañón. Yo creo que tiene razón, pero que, pero también es bien malvado. ¿Por qué? Porque pobre Carlita. Carlita es un corazón andante y este ya le bufó bien feo. Sí, es sol la muchacha. Sí, y este ya le bufó bien feo a mí, Carlita. Pero tiene razón, si no es buena entrevistando, eh, también no vamos a mentir por convivir.